Decidí venir a trabajar con Sergio Sucunza porque tenía problemas de espalda, sobre todo en ese momento. Desde el principio supo reconocer cuál era mi problema. Yo venía con prácticamente los rotadores de la cadera muy débiles o prácticamente inutilizados. Me quedaba bloqueado de la espalda o estaba teniendo muchos problemas. En función con lo que voy viniendo, cómo me voy encontrando, seguimos vigilando muy de cerca la cadera, que siga teniendo una buena movilidad. Nos manda activaciones y trabajo para poder hacerlas antes de los entrenamientos y de esta manera salir al campo ya preparado. ¡Gracias!